Amigos y amigas de este alboadazo casero, miren aquí desde Guerrero, señores, señores, musicazo que además le sabe a las redes sociales y ha sabido, pero mire, proyectarse y nos trae su nueva producción, mi querido Quitla Vega, cuando haga así me siento la rana René, a él ya no le tocó, mi querido Quitla, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás y completo es Quitla Huac? Mi nombre completo es Quitla Huac Vega Toledo, pero toda la vida me han dicho Quitla Vega, sí. Qué bonito, pues nombre acá, oiga. Oiga compañero, y cuéntenos a qué edad agarró la guitarra y empezó a hacer lo propio. Yo soy originario de un pueblo del estado de Guerrero, que se llama Coyuca de Catalán, y ahí la primaria hay un internado, yo, a mí mis papás me metieron ahí a estudiar al internado, y de cuarto año a sexto, tú puedes elegir un oficio, carpintería, electricidad o música, y es ahí donde yo elijo. Dijiste música. Sí, me gustaba mucho la guitarra. No quería martillazos en los dedos. Me gustaba mucho la música de ese, o los besos. Perdóname. Ay, es que este cuate sí se pasa. Cállate, menso. Perdón, siga usted. Oye, y allí fuiste aprendiendo desde chavito. A los nueve años yo aprendo a tocar la guitarra, y ya en la secundaria, cuando paso a la secundaria, el maestro que daba clases de música en la secundaria era hermano del maestro. No, pues ya te había echado el ojo. Esta es la rifa. No me hizo para apoyarlo. No, no, pero para la guitarra. Ay, es un mal pensado. Agarra esto, por favor, no puede ser, Dios mío. Se me ha ido todo en pura concha. Ay, ya no. Y el charro sigue en el baño. Ay, perdón. No, no, no te preocupes. Igual a ver si no le hace acompañamiento. Oiga compañero, y ahorita que anda promoviendo, a ver, espérense, este detallito es natural. Sí, sí, sí. Es un artículo acá de canas. Está padrísimo. Mi mamá es de pelo blanco, entonces yo creo que de ahí por donde viene. Oye, ahora se va a poner de moda que el fandom se ponga casi blanquito. Ya le di una idea, ¿eh? Para que vayan dando, aquí está el tip para que se vayan pintando. El fandom, el buen Cuitla. Oye, y esto que nos traes, ¿qué número de producción es? Bueno, es la última canción de un EP de banda que hemos estado grabando. Y es una composición, yo con esta quiero romper con la regla que tienen muchos compositores que a veces no graban canciones que no sean de ellos mismos. Y pues esta canción es de un amigo de Cirándaro Guerrero que se llama Daniel Alexandro. Pero es que es un compositorzazo. Qué raro que ahorita nos vaya a tocar una de alguien más. Este muchachón le ha compuesto y descompuesto a quien usted quiera. Bueno. A quien usted quiera. Dí nomás para que se den un quemón. Es que a mí me dio la oportunidad por primera vez el commander. Me grabó, el papel cambió, me interesa. Después Pledes del Rancho, Cristian Nodal, Pedro Fernández, Banda Tierra Sagrada. Ay, pobre Cristian Nodal, dile que ya no se tatúe más en la carita. Yo sé lo que le digo. Es puro filtro. Es puro filtro. Es el filtro de Instagram, yo creo. Pero esta la vas a interpretar, ¿por qué? ¿Por qué te gustó incluirla en tu producción, mi querido Cuitla? Esta canción es, como les decía, es de un amigo compositor. Desde que yo la escuché, la temática de la canción me gustó. Es de un patán, la verdad, que le dice a su... No sé si aquí hay algunos, no creo. No, ¿verdad? No, pero aquí yo tengo la pinche chancla para agarrármelos. Es un patán que le dice a su nueva pareja, le dice, oye, yo sé que tú ya sabes que yo todavía no puedo olvidar a mi ex. Quiero que me ayudes con tus besos, la voy a poder olvidar. ¡Ay, qué horror! Ese no es galán, es gañán. Es un gañanazo. Hijo, ya mejor suéltate, hermano. Ya me dio coraje. ¡Vas, papá! Confío, ciego. Dices que aunque te duela si la quiero, la debo de buscar, que me apuestas y que me cuentas las horas pa' que agarre el celular. De niño me enseñaron a no hablar con extraños. Y yo la extraño mucho, por eso no le llamo. Prudente no es buscarla, agrandaría su ego. Prefiero olvidarla en mi cama y con tus besos. Ya deja de llorar y que se te corre el maquillaje. Sanando mis heridas yo sabré recompensarte. Confía en que un día me podrás enamorar. ¿Cómo confía el ciego en que pronto va a mirar? ¿Cómo confía el ciego en que pronto va a mirar? Hasta derramar tu miel. Ojalá que te quiera como yo. Ojalá que te haga el amor. Hasta quedarte sin aliento como solo lo sabía ser yo. Y ojalá que también sepa cómo hacer para erizar tu piel. Y que sepa tocar el punto exacto que te hace enloquecer. Ojalá que te sepa enamorar. Que siga mis consejos para amar. Porque soy seguro que si se parece a mí, vas a querer regresar. La ha estado cantando últimamente mucho. No es por nada. Ha estado cerrando todos sus shows con esa canción. ¡Bien canijo! Yo creo que le está pegando. ¿Y nunca se ha arrepentido de alguna rola que haya usted hecho? Que haya causado divorcios, golpes de estado. Pues sí, bueno, siempre que escribo una canción, sí me ha arrepentido de haberle dicho a la persona que se la compuse, que se la escribí, ¿no? Pero al final, pues ya cuando llegan las regalías ya no, ya se me olvida. Ya no te duele. Y la otra se las perdió. Oye, otra vez, en Redes Cuitla, ¿cómo te encontramos en las plataformas para escuchar todo lo nuevo para las presentations? Claro, vamos, bueno, aprovechando, traemos una gira con un amigo que se llama José Esparza, que se llama Bandidos por un desamor. Dos hombres que éramos fieles, pero un desamor nos hizo bandidos. Vamos a estar en Tijuana, el 6 de agosto, el 13 de agosto vamos a Guadalajara, Jalisco, el 6 de octubre vamos a Aguascalientes y terminamos aquí el 12 de octubre con el Lunario de la Ciudad de México. Uy, va a estar bien chido. Ojalá pudieran ir acompañándonos. Pues vente unos días antes del Lunario. Claro, con todo gusto para poderle decir a la gente. A ver si ya está mejor, querido. A ver si ya me han tratado mejor. Y me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba CuitlaVega06 y en todas las plataformas de música digital como CuitlaVega. Vámonos cantando algo, ándale, ya en lo que mandamos allá un corte. Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida. Y si mi presencia ya no encuentra salidas. Y que si quiero me lo pides de rodillas. Pues sigue siendo tú la que decía esto no dolía.